Bueno, ya yo cobré mi chequecito esta semana, pero yo voy a seguir cacheteándole a los políticos. Margarita, ¿cómo tú estás, mi hija? Bien, ¿y tú? Cuanto lo más bien hambriento estoy. Oye, una pregunta. ¿Tu tocaya, Margarita Nolasco, no está ahí adentro? Sí, está ahí adentro. ¡Vamos a cachetearle! Buenas tardes. Senadora Margarita Nolasco y compañía. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Igual, igual. Buen provecho. ¿Ustedes pidieron ya? ¿Quieres algo de tomar? ¿Quieres compartir con nosotros aquí esta... Oye, sí, pues mira, sí, comparte un poquito porque es que a mí me encanta la comida mexicana. ¿Vamos a gustar el dices eso? Ten cuidado con lo que pica, ¿viste? Ah, a mí me gusta el pique, yo le meto todo. Mira, pues yo voy a pedir una comidita entonces, ¿verdad, mozo? Por favor. Te invitamos, te invitamos. ¿Invita? Mira, a la orden de esta mesa, añádemele un especial número 3 y entonces unas fajitas con pollo para llevar y un burrito, el supremo, el grandote, ¿ok? Que ese es para Daniela. Ah, ahí está, una margarita. Una margarita con margarita. Mira, pues, ¿cómo está la cosa? Ay, encantada de estar aquí, estamos haciendo un... ¿Qué hacen, qué hacen, que los veo ahí reuniendo? Trabajando y a la misma vez almorzando porque no podemos perder el tiempo. Claro, claro. Todo el tiempo. Quedan cuarenta y pico de días. Ocho días. Para las elecciones, más o menos. Cuarenta y pico, sí. ¿Cómo está eso? Con mucho trabajo, hablando del programa de gobierno, así que me parece a mí que lo más importante es que la gente vea los programas de gobierno, qué compromiso tenemos con el pueblo y que entonces emita su voto el 4 de noviembre, el voto de la esperanza. El voto de la esperanza. ¿Y por qué la esperanza? Bueno, porque tenemos que darle esperanza al pueblo de Puerto Rico. Ahora mismo hay una situación dificilísima, la gente si paga la luz no paga el agua, si paga la casa no paga el carro y queremos decir que eso va a cambiar. Por eso yo estoy aquí así, sí, porque pago la luz no pago el carro. Entonces no puedo comer, caigo aquí. El del bareparking me está llamando. Sí, flaco, ¿qué pasó? Que la alarma está pegada. Ah, diablo. Sí, sí, no, voy por ahí, voy por ahí. Senadora, se me quedó la alarma pegada en el carro. Pero vengo bien rápido, ¿ok? La voy a pagar, no sé cómo es mi comida, ¿ok? Que vengo rápido. Bueno, no hagas como Blas, ya comiste, ya te vas. No, 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 no. No que va. Vengo rápido. Ok. ¿Te quita, hola, quiero tu orden para llevar? Ay, claro que sí. Estaba delicioso todo. Ay, qué bueno. ¿Quién va a pagar la cuenta? Pues pásasela, margarita. Ah, ok. Oye, estuvo todo bien bueno. ¿Tú eres la del Ibu? Don't push it. ¡Oh! ¡Oh!